¡HALA! ¡No lo he visto, no! Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin Genial es para todos. ¡Globillos! ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Nate, por favor, dale, porque aquí el estómago me está pidiendo clemencia y quiero comer. ¡Chavales! Después de muchísimo tiempo ponemos una norma que habitualmente en el canal, ¿no veis? Globos, dos rondas antes. Tenemos tropas aleatorias y globos para los dos. Lo que él me mande, le llega a él. Lo que yo le mande, me llega a mí. Tres, dos, uno. Venga. ¡Suerte, Nate! ¡Guau! ¿Tú sabes por qué te gané la de antes? ¿Por qué? Es que si te lo digo, tío... Tío, tenemos el rayo, ¿eh? Cosa que me interesa. Venga, tranquilo, ahí vamos a los alimentos. Yo voy a mejorar. A mí ya se me buena. Es que tú le... O sea, mira dónde lo pones. O sea, ahí le vienen en línea recta por algún lado y pregunto. ¡Guau! Sí, bueno. ¡Qué granny! ¿Pero si ya te hago esto o qué? ¿Cómo lo defiendes tú ahí? Pues así. Pues ya está. ¿Y tú? ¿Y tú cómo lo piensas defender, Nate? Pues poniéndome el rayo ahora. Pues suelta. Mira, mira, mira. No hace nada el rayo mío. ¿Lo estás viendo? Pero... pero ¿y dónde lo has puesto? No, no. Del mago. No ha hecho nada. No ha hecho nada. No, es que tampoco le puedes pedir pedazos a los glumos. Hostia, es un rayaco. Esto lo vamos a poner aquí. Vamos a mandar unos poquitos globitos. Y mejoro esto. Guau. La recta es horrible. Vale. Tranquila, ahí vamos a los alimentos. Está jodida la cosa, ¿eh? Está jodida porque... ¡Joder! Se gana muy poco pasta. Muy poca. A ver. Si lo pongo aquí. Yo creo que este es bueno, ¿no? Madre mía, tío. Claro, a ti los que te llegan de ahí se te juntan. O sea, yo creo que te la puedo llegar a liar. Nah. Sí. Sí. Y tanto. Imposible. Vamos a probar. Vamos a mandar algo bueno. Ya tiene cositis. Posible. Desde luego yo lo defiendo bastante bien. Como podemos observar. Tres rayacos. Ahí se atacó la uno. Se te coló uno, güey. ¿Qué es? Lo que quiere decir que ahí se te coló en infinitos. Vale. Y lo defiendo mejor. Esto es bueno. Laning ball. ¿Qué? ¡Míralo! Buenísima, Ney. ¡Estás de arriba de mentira! Muy bien puesto. ¿Él solo? Madre mía. Injusticia. Bueno, lo defiendo mejor que tú. No paran de colarse. ¡Guau! Sin ningún tipo de... ¡Guau! ¡Cincuenta! ¿Verde? 365. Si te digo lo que tengo, igual te asustas, eh. ¿Por qué? Pues que tengo muchísimo más verde, eh. Pero muchísimo. A ver. Vamos a meditar. Vamos a meditar porque claro. Esto hay que mejorarlo ya. Y la aguantas es espléndido. Bueno, espléndido lo que es espléndido. La palabra espléndido no entra dentro de mi vocabulario, la verdad. Perfecto. Vale. Vamos a mandar. No sé dónde tengo el ratón. Camuflaje. A mandar. ¡Guau! ¡Guau! ¡Se contraataca el solo! ¡Se va al pozo! ¡Vamos! 1-0, Ney. Ha estado muy guapa. Estas partidas molan mucho, eh. ¡Tres, dos, uno! Ya. A ver. ¿Qué tropas? ¡Guau! Palmero. Madre de Dios bendito, tío. ¿Qué hacemos aquí? Si es que no hay dinero, tío. ¡Hostias! Creo que aquí va muy bien, tío. Un Ugrade hace falta, tío. Un Ugradecillo. ¡Ey, qué risas! ¿Qué cojones? Bueno, yo acabo de hacer la más épica que he hecho en mi vida. La máxima locura. ¡Guau! Veremos a ver si funciona. ¡Hostia! Con eso no contaba. ¡Joder! ¡Disparad! ¡Hala, qué suelo! ¡Qué suelo! ¡Qué suelo! ¡Qué suelo! ¡Qué suelo! ¡Qué horrible! Están disparando al revés. ¡Ay, qué abuelos! No lo he puesto al último. Vale. Nada, merecida. O sea, una mala jugada. Nos vamos, pozo. 1-1, Ney. 1-1, 2-1. 1-1, hombre. O sea, antes ha sido la primera. No. 1. Bueno, macho. Venga, 2-1 para ti. Sí, 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 la primera. Era 1-1. 1, 2 y 3. Bueno. ¡Adiós! Cambio de drama, por favor. Vale. Me gusta. Te da igual. Vale, pues... ¿Dónde lo pongo? Aquí. Me gusta. Yo lo adelanto. ¿Qué haces? Pensar. ¿Qué puedo hacer? Yo sé lo que vas a hacer. Lo sabes. ¡Guau! ¡Guau! Eso sí que no lo sabía. ¡Guau! Se te acaban de ir los cojones a la luna. No te esperabas esa. No, no. Pero te das pozo, ¿eh? Bueno, ya veremos. Un pozo más grande que el veneno. Sí, consigo defenderla. Tendrán ya. A mí, como me empiecen a llegar... Vale. Va a ser un susto. 500. Vamos. Vale. Ya se curan muy pocos. Vamos. Tercero. Tres niños de puestos. Salted. A ti... ¿Qué te ocurre? Se van a llegar muchos, ¿eh? Sí, sí. Y a ti. O sea, tal cual. A mí también. Infinitos, pero a ti. Yo palmo. Yo palmo. Palma, palma, palma. ¡Ah! Colombia, va a ser chulito por la vida. Tenía que haber vendido la palmera, tío. Si la llego a vender y contraataco... Bueno. Lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Te habría ganado. Tres, dos, uno. Dos, uno. Mi abuela tiene ruedas. Y es una moto. ¿Y qué tal, Eva? ¿Por la vida? Ahí. ¿Se defiende? Sí. Bueno, está claro. Ya sabemos lo que vamos a hacer los dos en esta. ¡Pom! Vamos por todo en la parte de abajo. Cosa que no lo veo mal. Ahí está bien, eh. ¿Circulito? Bueno, ahí empieza a mandar. ¡Dama, que boost ya! Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué tú lo defiendes tan bien y yo tan horrible? ¿Por qué no sabes ponerlo, tío? ¿Ya tienes el de 1.400? Sí. Hostia, yo por mandar... Madre mía. Dios mío de vida. Qué malgastado, chaval. Algo tiene que doler. Ya está. Vale. Malgastadísimo. ¿Por qué dispara tan rápido el tuyo? Ah. La skin. Vale. No me entiendes, no me niña. Lo tenemos. Dual eco boost. Me lo voy a guardar aquí un poquillo más. Vale, vale. Dispara... Dispara. Dispara con ganas, eh. Lo podemos observar. Vale. Dios. Bien, claro. El mío sí que dispara. Pues nada. Por Dios se puede venir ahora. ¿Por qué va el tuyo mejor, tío? Vamos. Vamos, mi niño. Hombre, llegarte llegan cositas. Baja esto y ya está, ¿no? 64. Vale, puta madre. Verde, ¿cuánto tienes? Verde, ¿cuánto tienes? ¿A ti te importa? Machote. ¿Cómo defiende de bien, eh? Hasta que no defiende. ¿Cómo defiende de bien? Nada, de locos. De locos. Eso es porque tengo tan poca vida. ¡Guau! Vaya troleada. Flipa. Vaya troleada. Y un monkey farm en pasta. Flipa. Flipa. ¿Dónde sacas la pasta? De que tengo muchísimo dinero. Flipa. Y te das pozo, ¿no? Algo te entra. Vale. ¡Sobrado! ¡Sobrado! Stun. Stun ese es mi yo, ¿crees? Vamos a seguir mandando. Ojito. Tú vale, que buf. Seguimos mandando. Seguimos mandando. No tenemos problema. Vale. Y llegó el momento de ahorrar un poquito. Vamos a meter. Igual. ¡Guau! Tres, uno. Sí. Pues nada. Ya puedo espabilar. Joder. Qué mal. Tres, dos, uno. Ojalá remontarte. Puto. Vale. No hay palmera. Eso me gusta. No hay palmera. Se me da como el comer. ¡Guau! Viene fuerte el chaval. La verdad no le va nada malo al chaval. Pero mira que el tiempo se escapa. ¡Guau! Estoy sufriendo que flipas. No, 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 no. ¿Qué si da asco? El mío está muy mal puesto. Mira, tú me vas mejor porque... Nada de bien. Sí, claro. Súper bueno. A ver a quién se le han colado más. O sea, bueno. Mejor, tío. Dos más de vida. Bien. Está guay. Está chido. Tengo más dinero que tú. ¿Por? Has mandado, ¿no? A muerte. Sí, he mandado. Oye, a mí esos mobs que hay ahí arriba de habilidades no entiendo. Un ancla. Vale, ahí te va, Nick. Más grande que el veneno. Vale, ya lo tienes bien, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a probar. Exacto. Slow. Slow para los dos. Yo lo tengo mucho mejor puesto que tú, está claro. Maokai. A ti se te empiezan a colar. Bueno, están bien los tuyos, ¿eh? El tuyo puesto. Guau. Tu minion está bien puesto, tío. Se te están colando infinitos, ¿eh? Ya, yo me muero, ya. Guau. Solo por ponerlo ahí, tío. Solo porque has dejado de vender. O sea, de atacar. Si no, era un pozo ya directo. Tú, yo no. Y el mío. Yo estoy perfecto. Yo estoy perfectísimo. Tampoco te quedas, ¿eh? Estoy muy bien. Vale. Necesito otro de estos, ya. ¿Cuánto verde tienes? Guau. ¿Cuánto verde tienes? Venga. Ahí te van otros. A seguir mandando. Tú sabes que aquí ganas como en balanza, ¿no? Espero que lo sepas. Sí. Vale, cosas malas. Guau. Guau, me encanta, tío. Me encanta ver mi dinerete subir. El tuyo no. El tuyo estancadísimo ahí como un abuelo. Sí, ole. Ole. ¿Cuánto tienes? 500. Te saco infinito. Bueno. Te saco infinito. Te saco tropas. Me sacas una puta tropa de mierda. Que la puedo poner en cualquier momento. Vale, 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 chaval. Porque quiere que el tiempo se escapa. Va, 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 va. Un pa, un pa, un pa, un pa. Van muy rápido los globos. Sí, pero se ponen tontos, ¿eh? Oh, Dios. ¿Qué es esa mierda? Esta mierda es algo muy molón. El ancla. Big Bloom es... ¿Cómo? ¿Por qué lo has dado? No sé. A ver qué hacía. O sea, ¿con qué intención? Turbo Moab. Me doy puzo. Pues Turbo Moab. Cuidado. Dios. Pero, o sea... Porque soy más rápido que nadie. Ya, pero yo estaba pensando la posibilidad de cómo pararlo. 3, 2. Cuidado. Se puede alargar. Me encanta. 3, 2, 1. Carreteras, por favor. ¡Guau! Me encanta. Esta dura poquísimo. Dura poquísimo. No. Guau. Ahí te van unos globillos. ¡Hala! ¡Qué cagada! Me parece lamentable. No te creas, ¿eh? ¿Cómo que no? No. Sí, sí. Créetelo. Toma. Ahí te van unos globos. Súper rápidos. ¡Ostras! Lo que aguanta. El escudo, ¿eh? El escudo... ¿De locos? Mejor que meterla, tío. Es que hay muy poquito dinero, tío. Vale. Es increíble. Yo creo que voy bien ya. Vamos a darle a esto. A ti. También te van a llegar. No tengo ningún tipo de problema. Se te están colando ya. Vale. Un poquito de esto. Vale. Despacito. ¡Wow! No lo paro yo esto. No entiendo cómo lo hace tan mal. ¡Hala! ¡Hala! ¡Cómo se te cuelan! ¡Dios! Y a ti, a ti, a ti también, ¿eh? ¡Guau! ¿A mí qué se me van a colar? ¡Hombre! Te han cuelado que flipas. Pero si tengo 83 de vida. No, esto es lo que quería hacer desde el principio. ¡Granfa! Vale. Vamos a meditar. Yo creo que esto a ti te va a costar pararlo. Sí. Y a mí... A ti también, ¿eh? Sí, bueno. Pero le doy al botoncito este y voy sobrado. Y vamos. Que a ti te está yendo muy al pelo, ¿eh? ¡Joder! ¡Guau! ¡Cómo lo estás pasando de bien! ¡Joder, chaval! La carretilla esperaba más. Hay un lineal. La carretilla yo cuando la has puesto me he llevado susto. Pero ahora viendo la mierda que te está pasando... Mira qué bloces. Mira qué cosa. Mira cómo corren. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tris, tris! Chiquito, suerte. Quien gane, gana. Chavales, de las más reñidas que hemos tenido. Este modo de juego mola mucho, ¿eh? Echar un trajito, ¿sí? ¿Podemos poner carreteras? Que hace muchísimo que no jugamos, Nate. ¿Cuántas? Sí. Para ese empate. Ala, pero ¿cuántas hay? Autopistas. Venga. Interchange. Ala. ¡Uf! ¡Uf! Qué pesado. Vale. ¿Y yo? Tenemos rayo, cosa que mola. Cosa que da un poco de asco ya. Vamos a ir diciendo, por favor. Vale. A mí se me cuela... Se me ha colado alguno, ¿eh? Ahí a mí. Poca cosa. Pero algo se ha colado. Vale, tú lo tienes mejorado, Peña. No le va nada mal al chaval. Y mírala, y mírala, la puerta. Qué bien defiende el cacharro este, ¿eh? Ahí está, ahí está. Hay que decirlo, tío. O sea, hay que ser honesto. Con todo el mundo. Es la hostia. Tengo el mejor pick de la historia. Lo he encontrado. Vas a cogerse tú, porque yo siempre iba por el fuego. Hostia, así va a poner... El otro. O sea, en el mismo lado, vaya. Sí. Va muy bien, en el mismo lado, campeón. Ya veremos a ver. Porque al momento que se cuelen de ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el plan B? ¿Cómo? Sí. Si se te pasan de ahí, ¿cuál es el plan B? Que por lo que veo no se cuela ni uno. No te preocupes, porque ya hay no salen. Vale, me gusta. Faster shooting se nota, ¿eh? Faster shooting va de locos. Es el doble dinero. ¿Cuánto verde tienes? Tengo que tener más que tú, ¿no? ¿Cuánto? 200. Vale, pues tengo infinito más que tú. No te preocupes. ¿Qué vas a tener que defender ahora, Toto? Bueno, pues defenderé cuando toque. De momento voy sobrado. Dios, lo que te llega. ¿Qué me llega? Pero si lo he defendido de momento con eso. Vale, vamos a hacer un pequeño parón. Vamos a poner... ...otro más aquí. Sobrao. Sobrao. ¿Más copiado, no? Sobradísimo, chiquito. Un poquito de copiada. Siempre viene bien. Bueno, tú llevas cuatro puestos. ¡Uf! ¿El dinero puede subir ya, por favor? Vale, que dirán... Hostias. Que dirán dinero cada tres segundos. Vale. Me está gustando lo que estoy viendo. No pasa... Y si los niños... ...nos vamos... Has estado muy activo, eh. Aquí lo... Imagina. Qué explosiones hay ahora, eh. Has estado muy activo. Lo has puesto bien. Lo has puesto rápido. Cosa que no me ha gustado nada. Este de aquí es un buen taller. Esto por aquí. Vamos a poner otro señor. Almena, ¿no quieres meterla? No, de momento no. Esta voy a ganar. ¿Sabes, no? Hoy se ve... Hoy se ha gastado. Hay dinero ya, eh. Sí, sí. Hay pasta. Hay perros, tú. ¿Y esa mierda? ¿Esa putísima bazofia, Poker? Me he mandado una cosa, he comprobado... ¿Esa puta mierda? ...que podría haber jolgorions. Sí. ¿Más grandes que el veneno? Dos cañonacos. ¿Dos obuses? No van del todo mal, pero tampoco te creas tú que van muy bien. No le va... Ya nos manda arcoiris el juego. Uf. ¿Cosa que no hace gracia? Ninguna. O sea, yo no me estoy riendo para nada. Si a él le hace gracia, me alegro. ¿Vale? Bueno, yo... Wow. Yo lo veo bien. Espero que explote. Qué manera de defender, chaval. Te estoy enviando un montón. O sea, esta partida es la última. Es la... Sí, sí. Es diosa. O sea, el que gane, gane. Hay que decirle ahí que me lo paso muy bien en estas partidas, que ha estado muy divertido y todo eso, pero... Pero mejor tiene que ganar, ¿no? Exacto. ¿Máquina? Eso es. Has puesto un fuego. ¡Hostias! Vamos, o sea, no... ¿También te entra en mi máquina? Yo pongo otro. No me... No me vuelvo loco. Y también te entra, ¿eh? Voy a darle a este botón ya. Vale. No sé lo que va a pasar, tío. Te lo juro. No sé quién va a ganar. Estoy muy preocupado. Oye, yo te lo digo. ¿Quién va a ganar? Yo. ¿Y eso? Soy la hostia, tío. Tienes un petardaco también. De los gordos. No usa... El pepino. No usa... ¿Cuántos rayos te quedan? Pregunta seria. Guau. ¿A ti? Me gusta. Sí. Me millas un poco. No mucho, pero un poquito. Tienes muchos rayos. Dios. Uf. Me estoy manejando. Hay que meter un pepino. Como la pago a la poga. Pepino de los DNA. Siempre viene muy bien. Vamos. Tanque de cagas. Vamos a meterlo. Pues sí, lo voy a meter aquí. Va. Del tirón, chaval. ¿Cuánto verde tienes? Dos mil. ¿Y tú? Tres mil. No, no jodas. Te lo juro. Joder. No me preguntes cómo, pero tengo tres mil. Bueno, da mucho dinero esa mierda. Vale. De momento de defender defiendo bien. Hostia, todo lo que nos está mandando el amigo, ¿no? El juego... El juego está bien, ¿eh? El juego no se... No se raya. O sea, llega un momento que dice... ¿Para qué me va a calentar? ¿Qué partida? De escándalo. No quiero percances. De locos. De locos lo que acaban de ver mis ojos. Que ha defendido como el comer, ¿no? Sí. Hostia, lo que llega. Qué partida. Qué escándalo estamos presenciando. Guau. Guau. ¿Pero qué es eso? Espectáculo. Espectáculo. O sea, de verdad lo vamos a poder defender. Pregunto. Qué espectáculo, Póker. Le bambino. Bueno, vamos a ver esto. Petardo número uno. Tengo una sorpresa, ¿eh? ¡Pum! ¡Paraos! ¿Solo era esa? Sí. ¿Te parece poco? ¡Mira qué defensa! ¡Me la he marcado con la Coca-Cola! Yo también la tengo bastante bien marcada, ¿eh, Ney? ¡Guau! ¡Bambino! Pues que partida. ¡Hala! ¡No lo he visto, no! ¡Vamos! ¡Cuatro, tres! ¡Cuatro, tres! ¡Partidaza, chaval! ¡Partidaza! ¡Me ha encantado! Vale, bueno, chavales, videazo que os dejo por aquí. Como siempre digo, si queréis, nuevo vídeo de Bluested Barrel esta semana, que este vídeo en las primeras 24 horas llega a los 10.000. Me gusta, todo el mundo suscrito y tenéis, por supuesto, como siempre, skin clave en la descripción, 15% de bonos. Si queréis conseguir skins de Counter-Strike bastante bonos, y nada, chiquito. Gigi, bro. Te lo ha marcado. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!